Hoy en la plaza nos hemos encontrado con esta furgoneta que corresponde, según me han comentado los doctores, a la furgoneta de un programa educativo que hay en la 2 y que el programa se va a emitir en septiembre. La plaza mayor hoy es día 18 de abril del 2024. Como siempre digo, ahí está la bandera fucsia de la provincia de Salamanca, Castilla y León. Roja igualdad que es la de España, la roja salamanca y azul de la Unión Europea. Como todos sabéis es un cuadrado imperfecto con un lado más largo que es el del ayuntamiento y un lado más corto que es el de San Martín. La plaza se construyó entre los años 1729 a 1755, es decir, del siglo XVIII estilo barroco. Y tiene, va a cumplir el próximo año ya, 270 años. En 2025 cumplirá 270 años. Todos sabéis que fue una plaza de toros, por donde entraba el toro era por ahí. Y como curiosidad hay un rey representado tres veces que es Felipe V, que fue rey durante la construcción de la plaza. Desde 1729 a 1755 fue rey dos veces y también fue el que dio la autoridad el permiso a hacer la plaza mayor. Hoy es día 18 de abril del 2024.